Continuamos en Málaga TV y en la segunda parte del programa de hoy vamos a saludar a estos fantásticos invitados que ya nos acompañan. Por un lado tenemos a Andrés Olivares, presidente de la Fundación Olivares. Muy buenas tardes Andrés. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Bienvenido. Fenomenal. Ya decíamos al principio, antes de dar paso a este bloque de promoción, de información, que la Fundación Olivares es la fundación, la ONG elegida en este caso, por el restaurante Vino Mío, dentro de su programa solidario, su proyecto solidario Heal the World. Y estáis ahí como entidad benéfica, beneficiaria y protagonista del trimestre, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Helen Monsterman, enhorabuena por estos 20 años de vida del restaurante Vino Mío. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Muy bien. Hablaremos, hablaremos de lo que habéis preparado para este aniversario tan especial, ¿eh? Bien. Y Helen, además de traer a Andrés Olivares, pues también viene acompañada por la representante de la Casa de Arte Wenda. Ella se llama Sandra Rodríguez. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Porque también vamos a hablar de arte y de cultura a través del restaurante Vino Mío y de la Casa Wenda, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Andrés. Andrés, la Fundación Olivares es una fundación que está muy centrada en las familias y los pequeños que sufren, pues, cáncer, ¿no? Algún proceso oncológico. Bueno, empezasteis en el materno y seguís con esa actividad, pero desde 2013 tenéis vuestra sede propia en La Noria. En La Noria. Estamos allí desde 2013. Y bueno, has dicho bien que acompañamos a niños y niñas enfermos de cáncer. Pero también es cierto que desde hace unos cuatro años aproximadamente, pues, de alguna forma gestionamos la unidad de crónicos complejos del materno infantil de Málaga. Al final, ya sabéis que siempre digo lo mismo. Mi hijo antes de macharme me dijo, oye, papá, ¿por qué no dedicas tu vida a ayudar a los demás? Y yo no sé de quién le diga que no a un niño o una niña que se acerque a la Fundación con cualquier tipo de patología. Comentaba antes con Helen, fuera de cámara, que hoy la Fundación acompaña a 600 familias, que no son pocas, con 12 personas ya trabajando en la Fundación. Y quiero agradecer a Helen en este caso y a Vino Mío, pues, que seamos beneficiarios de un momento tan importante en su trayecto como es el 20 aniversario. Porque de una forma u otra la sociedad malagueña tiene que seguir ayudando y apoyando y acompañándonos en esto tan bonito que se creó en su día. Bueno, digo tan bonito y me está viendo mi mamá. Y mamá, yo ya sé que tú opinas que no es tan bonito porque conlleva la muerte de tu nieto. Pero bueno, pero aquello pasó y pasó y fíjate lo bonito y la cantidad de cosas preciosas que estamos haciendo ahora. Y me encanta. A muchas familias, habéis ayudado. Familias que claro, que cuando el cáncer entra en una casa, en una familia, trastoca todo y más cuando es un pequeño, ¿no? Te da un bofetón, Diego, que te deja tambaleando, te destroza la vida. Porque inmediatamente asociamos la palabra cáncer con muerte y bueno, el hecho de pensar que tu hijo con 7 añitos va a morir, pues, a ver, cómo sostienes ese impacto emocional, ya no solamente emocional, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, te desestabiliza y te saca de tu día a día de un bofetón de la noche a la mañana. Pero bueno, como bien te decía, al final afrontas esto desde un agradecimiento infinito, porque mi hijo, al fin y al cabo, me enseñó muchas de las cosas que no sabía y hoy sé, y sigo aprendiendo cada día. Y una de las cosas más bonitas es que en el camino te encuentras personas tan preciosas como las que hoy nos acompañan, que hacen que yo no me sienta solo porque muchas veces la soledad de un padre que es su hijo ya no está pesa. Y personas como ellas, pues, hacen que mi día a día sea más liviano y sea capaz, que lo soy, aún así, de soportar, si se puede decir esa palabra, la marcha o la muerte de otros muchos niños que he acompañado en el tránsito en estos 15 años. ¿15 años de trayectoria de la Fundación? Tiene 12 años la Fundación, pero yo prácticamente llegué de Madrid un miércoles y el viernes me metí en el hospital como voluntario y hace 15 años que no salgo del hospital. Todas las tardes hay a piñón con mis peques. Hemos visto un vídeo, imágenes en las que vemos los distintos servicios que habéis ido aumentando, ¿no?, conforme han ido pasando los años de la Fundación. Tenéis esa sala, ¿no?, que los niños le llaman la sala blanca, la sala blanca en el materno, pero luego en vuestra sede de la Noria prestáis más servicios, ¿no?, porque tenéis psicólogos. Fisioterapia, nutrición, logopedia, psicología, trabajo social, ayudas económicas, eventos para los pequeños, talleres de duelo, o sea, cualquier recurso que necesiten estos padres que hagan, que sigan estando al 100% de su día a día con sus hijos, se lo vamos a ofrecer, por supuesto, de manera gratuita. Y lo hacemos en la Noria, que es de aquí también que lo da las gracias a la Diputación Provincial de Málaga, que nos cedió en su momento aquel espacio y que hoy seguimos disfrutando de un lugar mágico que casi nadie conoce, porque está allí detrás, escondido del materno, pero es un lugar de pura magia. Y hace, aparte de la Fundación Olivares, también hay otras entidades que hacen allí un trabajo muy interesante y muy bueno. Oye, también habéis visibilizado, decíamos, lo decías tú al principio en tus palabras, Andrés, el choque fuerte que supone para una familia cuando la palabra cáncer entra en una casa y afecta a un pequeño, que quizás esto se podía intuir, pero lo habéis puesto sobre la mesa, habéis puesto también sobre la mesa que muchas de estas familias llegan y están totalmente desorientadas, no saben qué hacer, cómo gestionar todo esto. Diego, es una realidad. Y más si, por ejemplo, incluso vienen a tratarse a Málaga y no son de Málaga capital. Ya, pero mira, a mí cuando me sucedió, que siempre lo digo, estaba en un despacho, yo era en aquel entonces presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, peleándome, entre comillas, con mi buen amigo Paco de la Torre, alcalde de nuestra ciudad, porque quería peatonalizar callelarios y sonó el teléfono y me tuve que ir al hospital y de allí ya no volví a salir. Y yo decía, bueno, y yo, y a mí me está tocando esto, si yo hace tres días estaba con la pandilla, con los amigos, con los niños jugando y tal, el cáncer infantil existe y yo entiendo que a la sociedad no le guste verlo de frente y cuando le hablas de que un niño puede enfermar de cáncer y se puede morir, la gente gire la cara y no quiera prestarte atención, pero es una realidad. Y tan real como la muerte, o sea, vivimos en una sociedad donde la muerte parece que es un tabú, tan bonita es la vida como la muerte, o sea, celebramos el nacimiento porque no celebramos la muerte. Hay una serie de connotaciones sociales que nos han ido inculcando desde pequeñitos que no tienen razón ninguna de ser. Yo no digo que cuando se muera un niño nos vayamos de fiesta y de copas y lo celebremos, pero hay muchas maneras de entender la marcha de un niño, desde ese proceso de aprendizaje que te permite ser mejor persona, crecer en tu vida interna y al final poder salir a la calle con una sonrisa, a pesar de que yo siempre lo digo, tenéis delante a un tío que su hijo está muerto y tenéis delante al tío más feliz del mundo. ¿Y tú por qué mierda no eres feliz? Y permíteme que diga esa palabrota. Porque la gente es muy infeliz y no hace falta que se te muera un hijo para darte cuenta de lo bonita que es la vida, para estar enfrascado todo el día en 20.000 problemas que uno se inventa, porque si no se aburre hasta que te llega a la propia vida y te da un bofetón como el que me dio a mí. Oye, Andrés, la verdad que tus palabras, pues yo creo que de otra manera mejor no se puede decir. Bueno, te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Pero no más claro, desde luego, desde luego. Oye, ya por último, antes de pasar a hablar del aniversario de Vino Mío, Andrés, tenéis dos actividades interesantes que me gustaría comentar rápidamente y es que en marzo, el 31 de marzo, tenéis tardeo, tengo yo aquí, música y tardeo en los baños del Carmen. Tenemos un tardeo, pero a eso no le vamos a hacer mucha publicidad porque no queda ni una sola entrada. Pues entonces nada, bueno, que la gente que ha conseguido ya su entrada disfrute. Que yo agradezco mucho a Malaga entera, que quiere irse ya a la fiesta del siglo, pero es que no quedan más entradas. Ya está, pues nada. Y luego el 7 de julio que tendréis, por ejemplo, vuestra cena aniversaria. La cena de Gala, sí. La cena de Gala de todos los años. Que ya la estáis ahí. Que de aquí a nada la vamos a lanzar porque también nos pasa... 7 de julio cena. La cena en Hacienda Nadales, como siempre. Bueno, pues la sacaremos en nada. Estar preparado porque son 600 plazas y también, gracias a todos vosotros, vuelan las entradas. Pero bueno, ya sabes que no podemos parar de hacer eventos porque te decía antes que 600 familias y 12 personas trabajando en el staff de la fundación requieren de un esfuerzo económico importante. Y tenemos que hacer uno y mil eventos. Bueno, pues ahí estaremos también nosotros para apoyar, por supuesto. Oye, Helen, 20 años ya del restaurante Vino Mío. Yo lo conocí cuando abriste ahí en Calle Álamo. Tú te acuerdas, ¿eh? Que íbamos por allí. Durante algunos años mantuviste la sede de Calle Álamo y el del Teatro Cervantes. Y ahora ya has focalizado todo en el Teatro Cervantes, junto en la plaza Jerónimo Cuervo, ¿verdad? Allí estáis en vuestro restaurante Vino Mío. Un espacio con un sabor especial, ¿verdad? No solo una buena gastronomía. Allí hay arte, hay cultura, hay flamenco en vivo. Sí, yo creo que es muy importante ser el total de la experiencia. Es un concepto. Pues, como ya dijiste, empezaba en Calle Álamo, eran ocho años, y después de ocho años he encontrado que podía coger el local, que desde el primer día que estaba en Málaga me encantaba. Y al lado del Teatro Cervantes, pero estaba siempre ocupado, no fue siempre bien. Pues, creo que eran tres veces que había un bar que les cerraron, y la tercera vez, digo, bueno, pues, para mí. Y, pues, empecé ahí y durante dos años estaba con los dos Vino Mío. Y a veces se confundaba un poco porque era Vino Mío Álamos, Vino Mío Cervantes. Y, claro, había gente que reservaron en Vino Mío Álamos y fueron a Cervantes. Un caos, era un caos. Un poquito, era gracioso. Al final dijiste, mira, me quedo aquí en el Teatro Cervantes. Sí, yo prefiero concentrarme, porque ya bastante es un... Llevar un restaurante con todo lo que conlleva, pues, digo, mejor concentrarme en uno. Pues, traspasé y me he quedado al lado del teatro. Aparte, tengo una terraza muy bonita, con las lucecitos. Habéis conseguido un ambiente muy elegante, acogedor y luego muy vivo, ¿no? Decíamos, con mucha cultura, con arte en vivo, porque es muy conocido vuestro espectáculo de flamenco, que lo hacéis a diario, además. Por las noches y luego esas exposiciones culturales que enseguida hablaremos, ¿no? Que lleváis tiempo también apostando, quiero decir, por el arte en vuestras paredes, como decoración del restaurante, pero también como promoción de artistas, ¿no? Sí, pues, el flamenco, lo que quiero dejar claro, para que la gente diga, ay, que mucho olvido, que el flamenco es dentro, es de 10, perdón, es de 8 a 9 y media y fuera de la terraza ni se escucha. Pues, también puede cenar tranquilo, ¿no? Porque a veces pienso que la gente dice, uff, vaya, flamenco. Podéis generar dos ambientes distintos. Sí, y lo de exposiciones, nosotros llevamos desde el primer día que estaba abierto, en Vino Mío Callalbo, siempre con exposiciones. Hicimos cada mes, cambiamos, pero ahora, pues ya, que le va a contar Sandra, tenemos algo más o menos fijo, pero, porque cambiamos tanto, imagínate las exposiciones que hemos tenido en 20 años. Muy bien, porque me encanta, lo veo, el arte muy interesante. Mira, estamos viendo precisamente la exposición que ahora mismo tenemos, que para ello ha venido Sandra, la Casa Wenda, pues, ha cedido para esta ocasión, para el restaurante Vino Mío, estas obras de distintos artistas internacionales, ¿no, Sandra? Sí, sí, tenemos una colección de artistas internacionales, porque llevamos Casa Atnio, se llama La Casa, donde tenemos todas las colecciones de arte, llevamos mucho tiempo... En calle Manrique está ahí, ¿no? En calle Manrique, desde hace dos años estamos en calle Manrique. Y Wenda es la responsable, ¿no?, de esta Casa de Arte. Sí, sí, yo soy un poco la responsable de comunicación, porque Wenda es de Holanda, como ella, pero está aprendiendo, está en el proceso de aprender español, entonces, por eso estoy yo aquí como representante de Casa Atnio. Y nosotros lo que queremos es hacer el arte más accesible a todo el mundo. Y un poco la innovación que hacemos con el arte es que damos la posibilidad de alquilar estas obras de arte, no solo comprar, sino alquilar desde 17 euros al mes. Ah, qué bien. Puedes tener en tu casa tu obra de arte. Esto es muy interesante, o sea, alquiler de obras de arte, oye, qué interesante. Y las obras, por ejemplo, que se exponen ahora en Vino Mío, ¿también se pueden alquilar? Ah, qué bien, qué bien. Sí, todas tienen su código QR, donde puedes ver cuánto te costaría tanto comprarla como alquilarla. Oye, Helen, la gastronomía de Vino Mío es una gastronomía también internacional y con algunos platos bajo pedido previo, como por ejemplo carne de cocodrilo, avestruz, y luego una cocina también mediterránea, pero con un sello así, pues, muy vanguardista, ¿no? Sí, tenemos la cocina creativa y a lo mejor, como se recuerda la gente, cuando yo abrí, no había. Era solo clandestino, citrón y yo. Nosotros abrimos al mismo tiempo, era un éxito total. Ahora, claro, hay mucho más restaurantes. Había en Triple Five 200 restaurantes cuando yo abrí en Málaga, en el centro, y ahora hay 2.500 en Triple Five, para dar una idea más o menos como ahora hay tanto. Pero en este momento esto era muy original. La gente se puso... Canguro, por ejemplo, canguro australiano. Todo este plato bajo pedido. No, este tenemos en la carta. Ah, el tenido en la carta. Lo único ahora han pedido es crocodilo, porque es muy difícil ahora conseguir. Es la primera vez, porque siempre ha sido en la carta. O sea, que salvo el cocodrilo, que sí que hay que pedirlo previamente, que yo lo he probado en Vino Mío, está bueno, ¿eh? Sí. La textura es como diría, fíjate, el sabor diría yo, que es como el pez pade y la textura como el pollo, al revés, que hace tiempo que lo probé. Sí. Bueno, una mezcla entre el pez pade y el pollo. Sí. Está bueno, está bueno. Pero, ¿qué otros platos, por ejemplo, recomendarías de tu gastronomía, Angelica? Por ejemplo, la boda árabe, es una ensalada cuscús templada, que a la gente le gusta mucho, es una receta típica de Marbecos. Pues, mis dos platos en la carta son todos mis viajes. Yo he viajado nueve años para encontrar el mejor sitio del mundo, para empezar mi restaurante. Y durante los viajes donde yo trabajaba, me he quedado con las recetas de los platos más populares. Muy bien. Pues, tenemos también el Sate Bali, por ejemplo, de Indonesia. Tenemos, bueno, también para si tenemos cosas más normales, para la gente que dice yo quiero comer algo más normal. Un plato, por ejemplo, normal, tipo... Bacalao, la presa ibérica, que es muy bueno. Y todo fresco, nosotros hacemos todas las salsas, los pozos, todo hacemos fresco. Qué bien. Y todo de mejor calidad. Helen, mañana celebráis vuestra fiesta de aniversario, 20 años de Vino Mío en Málaga. Y tenemos además unos premiados, Pedro Durán, Rocío Gaspar y Johanna Vélez. Serán los premiados con los Vino Mío Awards. Sí, todavía era secreto, pero espero que lo miro. No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Bueno, bueno. Pero sí, porque a esta gente la crezco mucho, me ayudo mucho, porque claro, 20 años de Vino Mío no soy yo sola, ¿no? Que hay mucha gente que me ha ayudado. Y Pedro es mi expareja. Y la verdad que hemos estado 16 años juntos y me ha comido todo mi estrés, mis problemas y me ha ayudado mucho. Y tendrá su premio. Y pues de hecho, le he inventado este Vino Mío Awards y mañana le voy a dar el premio. Va a haber un concierto también, ¿no? El concierto de Joel. Joel se llama. Sí, es un cubano y animo mucho. Va a ser súper chulo. Vaya, ya se están también. Pues las cámaras de PTUV van a ir allí, o sea que ya mostraremos aquí, concretamente en el programa La Guía del Ocio este viernes, mostraremos esa fiesta de aniversario 20 años de Vino Mío. Oye, 20 años y que vengan otros 20 más, por lo menos, ¿eh? Larga vida, Vino Mío en Málaga. Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, muchas gracias. Sandra, oye, por cierto, que abrí de lunes a domingo, ¿no? Todos los días, ¿no? No, miércoles a domingo. Ah, de miércoles, hay que descansar. Lunes y martes cerramos, pero entonces miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, mediodía y noche. Todo bienvenido. Muy bien. Helen y Andrés, gracias. A vosotros siempre. Gracias.